Javi, ¿tú cómo puedes estar ahora pensando en una tía aquí, en medio del apocalipsis? Precisamente en medio del apocalipsis es cuando uno más necesita un motivo para levantarte cada día de la cama, ¿no? ¡Uy! ¡Oh! Perdón, perdone, doctora, no la he visto. Me llamo Javier. Encantado, doctora Cabanas. Se llama Adrián. ¿Tiene un cuerpazo? Abuela, por favor. No me van los garrulos ni los cachitas, ¿eh? Hombre, la vecina nueva. ¿Cuánto te pongo? Mucho. Me gusta lo tremenda kamikaze y cabezota que eres. ¿Cómo te llamas, guapísimo? Nacho, el perro Leo. A mí una comedia romántica, cursi, 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 me encanta. A mí me gustan las comidas románticas, no son realistas. Pues si quieres realismo no tienes más que cruzar esa puerta. Con todos los sapos que nos tenemos que tragar cada día, a nadie le viene mal un poco de almíbal. Te quiero. Yureta, yo también te quiero. Eres de las pocas personas del mundo con las que yo pasaría el confinamiento. ¿Eso es una oferta? ¿Qué? ¿Por qué no? En este confinamiento aprendí muchas cosas. Y algunas gracias a ti. Me flipas. Los besos son muy peligrosos. No me refiero al virus. Son peligrosos de siempre. Soy vegano. Tú viniste aquí porque te pongo mazo y punto. ¿Sabes si voy a morir aquí sola? Nadie sabe si se va a morir. Pero sola. Te aseguro que no. Querer a alguien no es malo. Eso es lo mejor que le puede pasar a alguien en la vida. Porque aunque sea secreto, querer es querer. Yo soy de ir al grano. Pues vaya al grano. No puedo. ¿Por qué? Porque entonces tendría que besarte y llevar en contra de todos los protocolos sanitarios. Yo tengo una PCR negativa de ayer. Madre mía, la que nos ha dado a todos con los amores pandémicos. Madre mía, la que nos ha dado a todos con los amores pandémicos.